To' eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? To' eso, to' eso, to' eso, to' eso, to' eso, to' eso To' el mundo mirándose que da' mami Métele con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? To' el mundo, 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 to' el mundo Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema To' el combo se desespera cuando te da conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Como un blunt por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al vaso de Lenny Hasta que nada recuerde mañana Las latinas de Miami Esta noche no se prestan pa' nada To' el mundo activó los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vean moviendo To' el mundo, 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 to' el mundo To' el mundo, 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 to Santi, qué bandida En el inventador, padrón vueltón, wow Tú eres de sensación, tira la dirección Si tienes ganas de acción, te doy satisfacción No quiero distracción, solo veía que huele a buleo pa' afuera Llega el weekend, lo que quiere es romperla Busca ya el gol, pa' matar todas las penas Le gusta juntarse, perrear con su nena Mano le va, de negro su traje ¿Por qué? Porque mató la liga por lo dura que está Todas las que hablan de ti y saber que están en na Dale, prenda y pasa, en un par y en casa Sabes que soy el mejor ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte detallar Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el jet de todo el día Ella está lucida Pa' que la vea moviendo Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Todo el mundo mirándose que da, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera ¿Cuándo te da como ver? Para el mundo su팪 ¿Cuándo te da como ver? Dragi Mami Rao Rogo Alejandro El mejor grappling Llégueme Afroquiciado Lléguen License De e Cuando i maquillan No, 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 corra, solita y se va a la 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 del divino. Entonces, quiero zrobić. ¡Suscríbete al canal!